Bienvenidos chicos y chicas a este segundo vídeo del día, un vídeo que es única y exclusivamente para confirmaros y para comentaros los horarios de mañana, de cuando se va a presentar el Ferrari, ¿no? Aunque en principio lo hemos visto, ya sabemos en principio cómo es porque se ha liqueado, se ha filtrado, pero bueno, quizás mañana veamos algún que otro cambio y realmente aunque se haya filtrado solamente tenemos una imagen de perfil, ¿no? Seguramente que mañana con los vídeos, con las buenas fotografías y demás que nos haga Ferrari podemos sacar mucha más información, así que como estáis viendo aquí en pantalla, aquí tenéis los horarios para diferentes países, como veis mañana la escudrilla italiana va a presentar su F1 75 a las 2 de la tarde en España, en España, perdón, quiero decir, a las 7 de la mañana en México, a las 9 a.m. en República Dominicana, a las 10 de la mañana en Argentina y a las 8 a.m. a las 6 de la mañana en Colombia. Ya sabéis, por supuestísimo, no me cansaré nunca de repetirlo, que vamos a estar mañana reaccionando a este nuevo Ferrari en mi canal de Twitch, lo tienes debajo en la descripción y si no te lo habré dejado el link fijado en uno de los comentarios de debajo, bueno, en alguno, en el único comentario que habré fijado, así que bueno, insisto, te espero por allí, por mi canal de Twitch para reaccionar a esta presentación. Bueno, imagino que el directo lo comenzaré en torno a una hora antes de estos mismos horarios que estáis viendo, así que ya sabéis que si sois de España empezaré a la 1, si sois de México empezaré a las 6, si sois de República Dominicana empezaré a las 8, de Argentina a las 9 y de Colombia a las 7, ¿vale? Una hora menos, dependiendo de vuestro país, pilláis esa referencia y significará que a partir de esa hora comenzaré yo mi directo en Twitch, ¿vale? Para ir calentando un poquito la voz y para ir hablando con todos vosotros, así que lo dicho, de veras que muchísimas, muchísimas gracias y nada, nos vemos mañana ya con el directo de Ferrari. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!